Ni de lejos estamos en el peor año que haya enfrentado el bosque, la primavera, en términos de fuego. Tan solo recordemos que en el año 2012, un solo evento, en abril, ya muy cerca del mes de mayo, durante cuatro días quemó más de 8 mil hectáreas. En este caso, andamos arriba seguramente de 3 mil hectáreas en diversos eventos y hemos tenido el factor de la impericia de los que queman para uso agrícola o bien de la desobligación cívica de los que van al bosque y encienden su carne asada o sencillamente tirar la bachicha de un cigarro de forma irresponsable sin apagar bien. Lo cierto es que en la mitología urbana la gente insiste en que es el fraccionador el que está interesado en que se acabe el bosque de la primavera. Habría que hacer un par de distinciones. En el caso del interior del polígono, no tendría ningún sentido porque ahí no se puede construir. No hay fraccionamientos nuevos desde que se creó el área natural protegida en el año 1980. En el caso de la periferia, podría tener cierto sentido, pero en realidad yo creo que es como tirarse un balazo en la pierna por parte de los dueños de la tierra. ¿Por qué? Porque si un fraccionador quiere construir el Cerro del Tajo en la zona del Bajío, en la zona de Pinar de la Venta o en las zonas que están por Tlajomulco sobre el eje de López Mateos, se les va a aplicar necesariamente el reglamento, la ley general forestal que implica que durante 20 años no puedan urbanizar ni cambiar el uso de suelo. Entonces, tendrían que ser los primeros interesados en no quemar porque esto afectaría sus propios permisos. Me parece que en el fondo seguimos bajo un gran caos en el uso del área periférica del bosque, donde no solo el fraccionador, sino el habitante, sino el cazador furtivo, el que acude a pasear, no cubren con las normas básicas para acceder a un bosque. En general, más del 90% va a ser este factor de la impericia o si usted quiere llamarle la estupidez humana y no esta maldad del fraccionador que quiere construir torres en el bosque, lo que termina siendo el principal problema para la primavera. Por esto tenemos que estar más en guardia, porque contra la maldad puede haber de algún modo un control o una negociación, pero frente a la estupidez yo le pregunto ¿cómo le hacemos?